Hola familia, hoy damos de nuevo la bienvenida a Carolina, que es muy bienvenida, muy bien hallada y muy querida por todos nosotros. Tú también nos quieres un poquito, ¿verdad? Sí, mucho. Prueba, da un besito. Uy, para no quitarse el maquillaje, ay, qué truquito, truquito. Las mujeres lo hacemos siempre, damos besos así para no desmaquillarnos. Pues hoy Carolina nos va a hacer algo exquisito. Nos va a hacer un fudge de chocolate con nueces, con textura así cremosita. Y nos preguntamos a veces, ¿qué es un fudge? Porque es una palabra que no la tenemos muy bien ubicada, yo por lo menos, y a lo mejor algunos de vosotros tampoco. Un fudge es un dulce que tiene una textura entre el caramelo, el caramelo duro, se entiende, y el chocolate, el chocolate de tableta. Eso es lo que define lo que es un fudge, aunque normalmente se utiliza la palabra fudge, pensando siempre en chocolate. También podemos hacer chocolate con esa textura, con la base de vainilla o caramelo, en fin, variedades muchas. Y poco a poco nos las irá contando todas Carolina. De momento vamos con el fudge de nueces que yo ya estoy deseando. Que está buenísimo. Para hacer nuestro fudge vamos a necesitar 3 tazas de chocolate semidulce, que son 510 gramos. Podemos utilizar chocolate oscuro con leche o cualquiera de los que, o una mezcla de ambos. 400 gramos de leche condensada, que sería una lata de 14 onzas. 2 cucharadas de mantequilla. 2 tazas de marshmallows mini o 100 gramos, que serían 100 gramos. 1 pizca de sal. 1 cucharadita y media de extracto de vainilla. Y 3 cuartos de taza de nueces picadas, que son 130 gramos. Aparte de esto vamos a necesitar, si no tienen un molde específico para eso, no se preocupen. Que nosotros vamos a utilizar las bandejas estas que nos dan en el supermercado, para la carne, para el pollo, para lo que sea. No las piden, reciclenlas y utilicenlas para esto, pero como no las vamos a meter al horno, pues fenomenal. No sale mucho más económico. Hay que reciclar, señores. Y esto lo vamos a forrar con papel para afinado o papel para el horno. Lo primero que hacemos es poner el baño maría a funcionar a temperatura bajita. O sea, esto que se nos vaya haciendo, derritiendo todos los ingredientes a temperatura baja. Y vamos a colocar el chocolate. Que como verán, nosotros tenemos una mezclita de chocolate negro y chocolate con leche. Eso depende de lo que ustedes tengan en casita o de los gustos de ustedes. Hay a quien le gusta más oscurito, ese saborcito más amargo del chocolate negro. O si quieren prescindir del chocolate con leche, pues lo hacen con el que tengan en casa y le ponen chocolate negro o chocolate con leche, como ustedes quieran. Colocamos la mantequilla, los marshmallows, que si los tienen grandes los cortan, no pasa nada si no consiguen los minis. Y el puntito ese de sal. Y vamos a empezar a remover esto hasta que se nos derrita todo. Esto lleva su tiempito. ¡Qué riscura! Bueno, están viendo que esto ya se está derritiendo, pero tiene que tener paciencia porque lleva su tiempito. Bueno, ya están viendo que todos los marshmallows y todo, o las nubes, como le llamamos aquí, pues ya se han derretido. Y ya está. Ya lo que les falta es un segundito nada más para que se termine de derretir y ya una vez que se lo pongamos, pues terminamos. Bueno, ya esto está perfecto. Si nos queda alguna que otra, pues no pasa nada porque igualito queda bien. Este proceso nos va a tardar, nos va a durar aproximadamente como unos 10-15 minutitos y tenemos que darle manita. Así que no se preocupen por eso. A medida que vayan, que estén en el proceso de derretirse, pues entonces lo vamos sacando un poquito, le damos una vueltica afuera y volvemos otra vez a llevar al calor. Una vez que está así, pues le agregamos las nueces y la vainilla. Vamos a apagar aquí, que si no seguimos con el calor. Es un arbitro muy musical, se la oye muchísimo cuando está funcionando. ¿Cómo habéis podido comprobar? Fíjense la consistencia que tiene y el brillo, que tiene un brillo el chocolate maravilloso. Este proceso lo hacemos rapidito para que no se nos vaya a enfriar el chocolate y no se mezclado, pues lo vamos a colocar en nuestro molde. ¿En el molde reciclado? Como decías antes. Exactamente. Vamos a llevarlo aquí. Vamos a colocarlo así, que así me ve más fácil. Que el molde no pesa nada. Y puede empezar a correr, solito. Y una vez que ya hemos vertido todo en nuestro molde, pues vamos a uniformarlo y a llevarlo hasta los bordecitos. La textura es tan curiosa, como gomosa. Sí. Está de rico. Bueno, esto lo que vamos a hacer, una vez que ya lo tengamos todo completamente uniforme en nuestra bandeja, es llevarlo a la, lo llevamos a la nevera aproximadamente como unas dos horas o hasta que ustedes vean que está, que está frío. Ok. Nosotros como no tenemos mucho tiempo, ya tenemos hecho uno para ustedes. ¡Tachán! Aquí está. Entonces fíjense que ya tiene la textura ideal. Ya está frío, aunque lo hemos tenido un rato fuera. Fíjense cómo está. Y es súper facilito de desmoldar, claro, porque fíjate que es que ni siquiera se pega. Lo que hacemos es que le quitamos. Aquí todavía. Le quitamos el papel parafinado. ¡Ah! El papel del horno. Que fíjate que es facilito se retira. Exactamente. Le damos la vuelta. Ok. Y ahora lo vamos a cortar. Ustedes lo pueden cortar en trocitos, que es la forma generalmente como tradicionalmente se presenta. En cuadraditos, ¿verdad? Nosotros les vamos a enseñar cómo se hace, cómo está por dentro. ¡Ay! Fíjense que a pesar del chocolate no está duro. Vamos a cortar un trocito aquí. No, este para que se vea más bonito. Aquí así. Cortamos un trocito y se lo mostramos a ustedes. Miren, aquí vemos el chocolate con las nueces. Bueno. El sabor está espectacular, yo que se los digo. Así que esto lo cortamos en trocitos y ya está. Si ustedes quieren hacer algo diferente también para los cumpleaños, pues estos cuadritos lo que hacen es que le dan una... Con las manos lo amasan un poquito, les hacen unas bolitas y lo pueden decorar de mil formas. Y ya está perfecto. Otro truquito. Exacto. Pues que os aproveche. Que por aquí seguro que aprovechará porque este fach tiene muchos candidatos por ahí atrás. Muchísimas gracias Carolina. Gracias. Y que sigas trayéndonos cosas tan ricas e irresistibles como ese fach. ¡Gracias!